Muy bien, Chaf, Bet, Amud, Bet, últimos tres renglones, la quinta palabra de izquierda a la derecha, Chaf, Bet, Amud, Bet, últimos tres renglones, quinta palabra de izquierda a la derecha, Danu Rabbanan, dice la paraita, Chacham, Shemet, Bet, Yidrashot, Batet, Chacham, de acuerdo con lo que dice Rashid, tenemos aquí tres niveles, Chacham sería, vamos a decir, el Rabo Ha'ir, lo que hoy en día llamamos el Rabo de la ciudad, que de hecho en esta israel así funciona, cada ciudad tiene legalmente un Rabo reconocido que es responsable del buen funcionamiento de la ciudad, sea la Bibaot, sea la pregunta de Bazar, 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 eso sería, obviamente, como incluso es el día de hoy, aquellos que quieren aprender, estudian la Bazar, Bazar, y hacen lo que se llama Shemush, estar ahí con el Rabo, presente en el Beto Rabo, para el Bet Midrashot Bate, el Bet Midrash, donde él estudia y enseña, queda Bate, de acuerdo a tú, durante toda la semana, los Shemush. ¿Qué se refiere a quien queda Bate? No es que los alumnos tienen prohibido estudiar la doctora durante los 7 días porque se llama que tienen que hacer la Bidu, o no rápida, a veces tienen prohibido estudiar la doctora, no señor, dicen los Reyesonibas y tal, que la campanada es que durante esos 7 días tienen que hacer Gisbert los 7 días, para que no, vamos a decir, se dejen estar, si ellos van a estar haciendo estudio normal, el Bet Midrash común, no se van a estar con sus, vamos a decir, orden del día normal, y se van a, quizás un poquito, a retrasar y disminuir lo que sea el ESPED. Entonces, a Jajamim me dijeron, el Bet Midrash queda nulo, deberían hacer la hora para hacer el ESPED durante todas las semanas, ellos si quieren estudiar, que estudien la pauta de manera particular, en su casa, es rebrutón. El Bet Midrash va a quedar exclusivo para que se hagan ESPED-IN, pero solo el Bet Midrash donde el Jajamim te enseñaba. En cambio, Abed-Dih, Shemesh, Abed-Dih es una cosa aparte, puede ser que no sea el RAD de la ciudad, pero es una persona que está especializada en que es Dinema o no, todos los precios de la ciudad, y él es la autoridad máxima en la que es Dinema o no, es decir, Abed-Dih, que está por arriba de todos los Nayarim de la ciudad, Ayar-Dih es distinto, todos los Bates Midrashot de la ciudad se anulan de manera particular, y hacen ESPED-Dih durante toda la semana, y todas las personas de la ciudad tienen que venir también a los ESPED-Dih. Ahora, esto con respecto a los, y, vamos a decir, Talmidad Jajamim, que interrumpa como quien dice el estudio para estar en los ESPED-Dih. Pero, le... se pedió Bet-Dihim, en el Jajamim de Meta Kenece, de acuerdo a lo que explica Rapinoa Jajamim, acá van a decir las personas que concurren a Meta Kenece, no son quizás estudiosos de Bet Amidrash, se reúnen en la Tecnición, y deben cambiar el lugar donde ellos se sientan, así como la persona que está de Avelud, cambia su lugar, esto también, hay Oshbin Batafon y Oshbin Batarom, Oshbin Batarom y Oshbin Batafon, entonces, están en este sector, pasan al otro sector, también para que se sienta más, como quien dice, la situación, esta que está afectando a la ciudad, y, Nasi Shemim, si que falleció ese Nasi, como vimos ayer, Apayun Barandiel, Repi, etcétera, esto ya es a orden, a bien general, todo Amisrael, tiene repercusión en este fallecimiento, por eso dice, no solamente todo lo de la ciudad, todo, esta ciudad, la ciudad, no, todo lo más tiene razón, de hecho, nosotros encontramos a lo largo de la historia, que cuando fallecían, grandes Ajamim, de Amisrael, por ejemplo, de Ajamim Batarach, etcétera, de Ismir, encontramos en Hala, hacían estrés, porque escuchábamos el fallecimiento, hacían estrés, y todos los, tierras, de Ajamim, de Ajamim, que calidad de Nasi, eran personalidades, descoyantes, que tenían influencia en todo Amisrael. así, así, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Normal, sabemos que el DIN es, durante la semana de Sheba, la gente se definía con B, y bueno, quizás los más cercanos, van a B, la gente se definía con B, ahí, aquí, que el fallecimiento del Nasi, eran los prácticos que se organizaban, pero era el día de hacer tefilá, al lugar de la veluz, si no sé, al día de la calle, no sé, como lo graban, había tantas reunidas, tantas cantidades de personas, porque no podían llegar al lugar, etc., se juntan para el minyán, para hacer el Torah, nada más, hacen que digan esta Torah, y no siguen, ni hacen ni chajarito minyán en el chlis, ni Musaf tampoco, o si tenían cómo llegar al lugar de la veluz, hacían ahí, así como estudia Rashi, estudia Mufurash, que no hacían tefilá con nián, en el Betacnes, así se me furás, ve ahí, cierra así, sí, y se me furás, con el ahad, ve ahad, y cale el bebetón, vamos, envío suave con el haomer, no sé, y el hube, y el basú, ves, ahora la idea, que bueno, tenemos día libre, podemos pasear, igual, nos trabajan, no se va, no se vio, no se vio, elah, yoshvin bedomim, y no, se queda, como quien dice, en silencio, meditando, realmente, todo lo que la ve, puede estudiar, andai, que le cubre el alma, y eso, y eso, no se puede estudiar, Torah, decir, alajot, ni algadot, en la casa, de los deudos, los que están, de Abelú, el mineral, que nosotros, usamos, a uno a uno, decide si un libre, Torah, no, no es así, no es tan payú, los bosquí buscan, como quien dice, el Eter, la permisión, que si se lo hace, en honor al Med, al Unishmat, el Med, entonces, como está hecho, por Kabod al Med, que igualmente, tampoco los payú, que se puedan, alajot, sino más que todo, como despertar al Zimbúr, en mejorar, en hacer cosas, que sean, en el Unishmat, en el Med, esto, si lo que se acostumbra, a permitir, ¿eh? Muchos leen, Zohar, antes que, igual no entiende nada, entonces, es más como, el Limud, más neutral, como quien diría. Ambrú alab, 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 elab, elab en el Gamiel, que haya, alab en el Shabbat, que elab en el Shabbat, que elab en el Shabbat, que elab en el Shabbat, elab en el Shabbat, que esto se refiere, puntualmente, al Shabbat, y que Shabbat, tampoco, el Abel, puede estudiar, pero, eso, tenía que, Shabbat, no había, problemas, como, abilú, de falencia, abierta, amistad, bien, estamos, para parar, abel, Shabbat, elab en el 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 Shabbat, durante la primera semana, no puede salir, de la puerta, de su casa, también la gente, desconoce, es verdad, que van, a la casa, donde hacen, desfilá, que esto, los poskins, también, hablan, que Udair, se puede, permitir, porque, en honor al Met, y van, solamente, para estar ahí, que hacen desfilá, no, que van, vienen, varias veces, se acostumbran, que no vayan solos, tampoco, bien, que no fuéramos decir de esto, no puede salir de la casa, la idea es, que esté, como quien dice, reflexionando, meditando, lo que pasó, hace una especie de, Heshbon Nefesh, también, de todo lo que estuvo, viviendo, es decir, este fallecido, aprender de él, etcétera, Genia, para la segunda semana, si ya terminó el Shabbat, Genia, Yotze, pero el Shabbat, como puede salir, pero, no se sienta, vamos a decir, en su lugar, habitual, obviamente, si tiene un lugar, hijo, está creciendo, en otro lugar, no, no vuelve, es decir, nosotros tratamos de evitar, que vuelva a la rutina normal, no tiene que, como que, pasar rápido, pues el señor, ya está listo, no, tiene que, quedar todavía esto, bastante, fresco, eno, me da ver, en la caota, más agrega, que es el paso, que se ve, además también, a continuación, sale, no se siente, en su lugar, o sea, que la gente, también, nota, de que el hombre, está, de abeluz, o de su rutina, y no, habla, básicamente, con la gente, puede empezar, vida social, la vida tiene que, mantener, como se dice, un perfil bajo, y está bastante, y, 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 a su lugar, normal, de no, me da ver, pero todavía sigue, sin, mucha charla, con las personas, desde ahí, a la cuarta semana, dejamos que, en ese sentido, vuelva a la normalidad, y, prácticamente, un mes, bien, recién ahí, vuelve a su lugar normal, y a tener, habla, con las personas, de manera, cotidiana, diuda, omer, no, usted, con los marxas, patricional, viva, dice el señor, está todo desfasado, en una semana, pero, en la primera semana, no es necesario, aclarar, que no sale de la casa, como, llena, temía, velu, no puede trabajar, no puede dominar, no, 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 si, es lo que dice, no, usted, con los marxas, patricional, dice el pita, petón, y, esto, no hace falta aclararlo, llegaré a con, cuando fue, dicha, esta aclaración, en la primera semana, no sale, en la primera semana, después de Shiba, no, dentro de Shiba, en la Shania, en el segundo, en la segunda semana, digital, si, en la primera semana, después de haberlo, en la segunda semana, en la tercera semana, sale, yo no vuelvo a su lugar, y no habla con la mamá, ¿verdad? desde ahí, y, 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 solamente les apete a hablar les apete a hablar no hablamos ni creando de fiesta de fiesta como dice con la lámpara y aclaramos que era con respecto a lo que es hablar con las personas estamos reparando normal y la persona que está de Avelut tiene prohibido casarse durante los primeros 30 días del Avelut si no estamos hablando de que sea fiesta hay libros y fiesta casamiento un pa, mi ña de 10 personas se terminó como hicieron en cuarentena 4 personas uno tampoco pero sí no puede ya está permitido meta y no se puede algunos dicen que la idea es que no sea como que se olvide tan rápido de la esposa no sé si uno está se casó con la otra ya el próximo reggae ya está tiene una esposa ya está como que ordenado organizado no no mira que sienta un poco la falta de la esposa que pasen un regalín sin la esposa para no olvidar tan rápidamente a la primera esposa otros dicen que no que la idea es no por vamos a decir por respeto a la primera esposa por respeto a la segunda si él se está casando con la otra el próximo reggae ya está con la otra no queremos que el hombre esté con la segunda tenga muy fresco todavía la primera y se recuerda la primera está con la segunda pero la otra para los hakim hacía quimbe especial y hacía también mamul y ponía esto tiene muy fresco empieza como que la comparación entre la primera y la segunda no no deja pasar porque ya está más distanciado que recién después que se case con la segunda así la opinión de Tanakama no hace falta tanto los primeros dos regalín no le vamos a permitir para el tercer regalín sí le vamos a permitir pero esto sería una caja exclusiva de la esposa si es otro para intervención hermano lo está hasta inconveniente porque el chico es un poza normal no está no dijimos que si era chico no dijimos no dijimos la hermana ahora va a nombrar este este día si no tiene hijos no dijimos no dijimos no dijimos no dijimos no dijimos se puede casar inmediatamente inmediatamente que dice acá en lugar la confusión lealtad inmediatamente más allá bueno se casar lealtad inmediato vamos a ver lo que nos dice la hermana a qué se refiere este inmediato pero está permitido si patay no tiene que pegar ningún reggae ni nada porque mi tuypilabilidad lo mete con mi tuypilabilidad está bien cabote las portas todo lo que sea de la mitad de la otra patay que tiene sin preferencia tenía hijos pero tenía hijos así como así de la raca un bebita de dos años un bebé de un nacido esto sí va a minar pero bueno hay que saberlo a la ja y también mutarle sale se puede casar inmediatamente también que quise ocupar la plata a la casa y mientras tanto quién alimenta a los chicos quién se ocupa de ellos quién nos atiende entonces obviamente jajamim si toman en cuenta situaciones pero esto no impusieron de lo que hay que tener claro que las alajot de abril son la mayoría también imposiciones de los jajamim por respeto por cabot por reflexión etc estas situaciones jajamim también no pusieron estas leyes ma'asé dice si todo esto tal ma'asé que se bajó que habla de la yondo tarikon habla todo de tristeza ma'asé se metta y esto se diosef acoé falleció la posa de yosef acoé es interesante que ma'asé que trae como si te trae conocido yosef acoé ah todavía renove puntualmente le llamaba a jota de betta que barot muy fuerte le dijo a su cuñada la hermana de la esposa ahí en el cementerio leji un parmesí el bene a jote ¿verdad? encárgate de los hijos de tu hermana le dijo nos casamos bueno lo hizo el kittushin el bene a jay está bien ahí los hijos acá dice amala a jota de betta que barot que se vaya a preparar fue después de los hijos y a pesar de que se casó después de los hijos no va a leer el esban me romper tampoco que bueno permitieron por la situación pero permitieron que es necesario para los hijos a leer ya está ya vive en la casa ya se ocupa a comer los pañales le da de comer a leer etc pero no para placer propio de maile esban me romper ¿cuánto es este tiempo prolongado que dice que le esperó amra papá le hajarse lo simio un poco de 30 días digo así que yo con abelud como los ponen 30 días por las cosas bueno acá vemos que la mujer va a decir que la mujer va a decir no hay isul hay isul estoy hablando de minhagim de minhagim hay si está se despega no hay halajá que prohíba esto es seguro 30 días el abel tiene prohibido lo que sería lo que podemos llamar para que se entienda más la idea lavado a seco pintorería lavado y planchado y usted es incluso planchar la ropa que obviamente se planchaba después de de lavado con pintorería y esto es tanto ropa nuevas como ropa ría y también hay que estar a ver que mandó un traje a la tintorería de hecho un traje nuevo de la tintorería se lo mandó a una buena tintorería así donde llega un traje nuevo a veces más más a estrenar así cobra también pero un traje nuevo una buena tintorería cobra a los buenos oye con sus buenos el avión de Ecuador por eso porque lo deja lo deja más parece parece luego entonces no se puede a ver tiene que cuidar que está estoy ocupándome ahora de estar bien vestido con ropa no no el avión todavía me terminó ahora la idea es que lo que dijimos que saca de abajo de la plancha y de la tintorería repi o mer repi dice el señor no asula al kerim al asin mi vado tanto no fueron ropa nueva en la girama de el peridimo no estrenar ropa vieja la mandó lavado y planchado está todo muy lindo que quedó en Pitágoras pero no es nueva eso dice repi no le vamos a prohibir por su parte se va a hacer otro extremo y dice únicamente ropa nueva y blanca esto es algo como dice súper notorio te aparece ahí con un traje de lino blanco hasta el área impecable que te lo brilla así esto ya es demasiado más sobrio le permitimos nuevo blanca que se nota muchísimo esto no permitió lo único que prohibió en la cura de la ciudad con el bichimón aquí tenés opiniones dice la llamada Abayer la fig vegarda de Sardelá que herví Abayer cuando estaba obviamente dentro de el día de Abelut salió con una ropa blanca impecable planchada pero que era vieja vieja pero no 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 vieja no 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 es raba por su parte tomó permisión y tomó la otra postura más permisiva la fig vejimutzata rumita sumketahati salió con una túnica romana roja nueva la traducción literal de las palabras vas a saber que que implicaba toda esa ropa quizás es muy importante pero y era nueva pero que pasa que el bichimón es únicamente blanca la previsión era roja roja no hay problema y así rabá es lo que hizo en la práctica bien además bueno acá hay muchas cuestiones de minhagim que se hace en la práctica yo haría un pasac como esta última opinión en verdad solamente blanca y nueva sería prohibido pero en minhagim por lo menos por padre y madre no muy bien volviendo ahora a la mishnah la mishnah cuando empezó con todos estos detalles de Abelut nos había dicho que el reggel corta el Abelut y no se suma para Abelut el cambio de Shabbat no corta sobre esto dice ahora la hermana mi pereza que el sandal que era la primera de la ciudad de y pusieron una conducta bueno que quedó esta conducta la conducta de Yudad y Gali con respecto a Abelut de Shabbat uno decía hay Abelut en Shabbat ellos decían no hay Abelut en Shabbat la discusión no es tan extrema como parece todos estaban de acuerdo el Shabbat no se hace Abelut decimos al hombre que tiene que estar con la ropa rota que de y sentado en el piso esto no es la discusión discusión es sobre lo que se llama Abelut de Sina Abelut de manera oculta ¿qué es Abelut de manera oculta? no es notorio va a estar bien vestido en Shabbat pero no se bañó para Shabbat y relación con la esposa estas esposas íntimas que no son visibles ahí está la discusión entre Benedio y Benedio y Benedio y Benedio y Benedio si había Abelut en Shabbat o no había Abelut en Shabbat y cada uno basó su realidad en el din de nuestra Mishnah así era lo que argumentaban mal de Amman y ella Abelut en Shabbat los que decían hay Abelut en Shabbat de Katarné ole o sea que dijo día de Shabbat cuenta como día de Abelut que cuenta como día de Abelut y vos decís que no hay vigilar Abelut en Shabbat porque entonces no puede ser la cuenta él hizo 6 días de Abelut lo hizo 7 Shabbat no no hizo absolutamente ninguna práctica de Abelut eso no lo contaríamos si lo contamos es porque hay alguna conducta de Abelut en Abelut en Shabbat y los que decían que no hay Abelut en Shabbat de Katarné en Abelut en Abseke dijo que no corta ¿qué pasa si no cortas? quizás hay Karatai y es Abelut en Shabbat si realmente es como ustedes sostienen que hay práctica de Abelut en Shabbat hasta Abelut en Shabbat así no me vaya está diciendo que tiene que practicar Abelut en Shabbat para lo que sea sea lo dijimos en Tashmishamita y la ropa interior tampoco se va a cambiar etc hace falta que me aclares no corta Abelut ¿qué va a cortar Abelut? si practica Abelut si me tuvieron que aclarar y me dijeron que no los corta es porque vos no haces nada de Abelut es que no se hace nada de Abelut igualmente se suma y no corta esto sería lo que dice la idea de lo que estaba diciendo y Abelut está bien no corta si no corta quiere decir que había lugar de decir que cortaba está bien entendí la canción pero ve la acá también vale entendemos como de Abelut algo contradictorio luego me decís no corta es verdad va por un lado la pauta de decir que Abelut no hace claro que igualmente no corta la que no hace Abelut no corta entonces porque está el tercer día de Abelut llegó Shabbat dicen ellos no se hace nada de Abelut entonces no 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 bueno yo que podría decir como dijo la palabra anteriormente pues se hizo tres días de Abelut Shabbat no cuenta no interrumpe después que haga los otros cuatro de mirar los siete días de Abelut porque Shabbat no hubo ¿sí? sin embargo ahí está el punto contradictorio la misión dijo ¡olé! ¡sí lo contás! si no cuenta quiere decir que hubo práctica de Abelut esta fue la raya que tomamos nosotros que si hay Abelut en Shabbat sino como que se cuenta si no hizo nada de Abelut la demás le pregunta ¿sí? a cada una de ambas opiniones de la acá también ¡olé! dijo que se suma para Abelut ¿entiendes? ¿qué es lo que se suma si no hizo nada de Abelut? que no corte te puede aceptar que no corte porque ¿qué es en Shabbat? si son tres bueno Shabbat no cuenta ¡olé! es decir que tiene que practicar Abelut entonces ¿cómo funciona? ¿qué contestás a esa realidad? dice Marano prácticamente podríamos decir borrarlo no es verdad no se suma ¡ay! desde cabal en mi turno de cepa en olí en la rey ¡olé! ¿cómo al final la misión dijo que los días del reggae no se suman y no se cuentan para los días de Abelut? cuando habló de Shabbat ahí dijo que interrumpen y no se suman Shabbat dijo no interrumpen y se suman pero por agarrar como que dice el opuesto pero no no es verdad no es verdad no se lo va a computar en el ciclo que dice que no había Abelut de Shabbat en absoluto ni de manera se destinaba ¿qué hacía? llegaba Shabbat Shabbat queda completamente nulo no interrumpen no suman y después termina sin mirar le preguntaba la palabra de opinión lo mande Amad y es Abelut de Shabbat que para el que dijo si hay Abelut de Shabbat se practica la Abelut de Shabbat entonces bueno computamos el olé se entiende perfecto olé porque sí había Abelut entonces la pregunta le surge no interrumpe ¿qué va a interrumpir si estuvo haciendo Abelut? ¿qué falta que me aclare? ¿qué falta? ¿qué falta? porque yo Abelut ¿qué falta que me había en Abelut? ¿qué va a decir si sigue haciéndolo? entonces ¿qué hace con esta frase? ¿por qué quedó un poco mejor? en el ayón lo que está escrito en la misión no es contradictorio a la realidad era Maseke no corta ¿para qué hace falta que me lo aclare? no era necesario porque no te dije allá esto Maseke no te digo no Maseke pero lo que te dice no es correcto la verdad la interrumpe y oye etcétera ahora de mi opinión le queda un poco más de ahu que en la zona de la Mishnah porque la Mishnah dijo ole se lo cuenta y de verdad es que no se lo cuenta ¿sí? se queda un poquito más de ahu dice la de Mará Lima que tanda es ahora esta discusión que encontramos entre la gente de Galil la gente de Yehudá no es tan discusión entre dos vamos a decir ciudades esto encontramos aparentemente sus bases en los tandaín que ya ellos mismos discutieron ¿dónde? Mishemetó así está escrito así está escrito la Maseke Tumajot Mishemetó Mutale Fanab O'Hel Mabaytahed esa persona atención ¿sí? vamos a la traducción fiel de lo que está escrito el que tiene al muerto Barminam delante suyo es decir no se lo llegó a enterrar eso no se lo llegó la muerta ahí delante de él O'Hel Mabaytahed el hombre quiere comer ya vamos a ver que se caigan que vengan hasta que viajaba uno con el burrito a la otra ciudad porque eran los dos hermanos que viajaron para algo por comercio se aseció uno ahí andó a un shalía con una carta a la ciudad de Anada a ver si pueden venir para venir a buscar y llevó a Matarra como corresponde un salmenterio y Udíme etc y el hermano se quedó ahí cuidándolo y bueno mucho tiempo puede estar sin comer tiene que comer no es cabot que coma delante del mes como que no le importa hay que tener la incomodidad no hay la racha mirá uno de los posquín que coma en otra casita en los Baitajer una pisita que ha guinado y que lo entiendo en otro lugar o que me metes a ver bueno hay un señor que sea un Yudí que te preste y te deje comer en la casa de él en los Baitajer no hay un pueblito ahí en la mitad de viaje en el interior del país donde estaba comerciando no hay bueno por lo menos en una división no poner un biombo una padecita de 10 temaxim una tela tirada algo 10 temaxim para que se sabe que hilo que estás por lo menos en otro ambiente y come ahí él no da barra no tiene con qué hacer mojita va a decir para que se muera de hambre al menos que le dé la espalda al muerto como que tratando de ocultar tiro que le está comiendo y que no va a esta mamera pero ese veo gel no puede como era en aquella época la costumbre hacer ese bar como dos en el piso se reclinaba en el divano y comer está bien esa es la manera usual de comer ahora ante esta situación no no come como que dice de parada bien porque sería para que sea de poca pero gel basa no puede comer carne no puede beber vino la gente y es importante aclararlo confunde que es lo que confunde la gente en los 7 días de Abelud si suele bueno si son hijas había con Abelud ya no puede cocinar no puede cocinar te mando comida le dice claro pero Carlos no te puedo mandar les gusta pizza les hago una semana de queso una zambusa no es correcto la vez se puede comer carne sin ningún problema vienen y se lo como llave a no comemos carne en primer lugar cuando no se come carne cuando no se come carne solamente se trata más seque uno comió los jodes otro durante la semana eso es minhag arajag mutah se lo que recuerda la relación de la demará se sentaba ventanur me jirair comía un pan se sentaba entre la cocina y el horno me joder 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 y parecía como que tenía el muerto delante de él no como que estaba de abelú como que el muerto estaba delante de él el onen que es el que se llama me tomo un tarapazo que es el onen ese sí tiene prohibido comer carne y beber vino como dice a cara de malá el onen no puede comer carne y beber vino ¿está bien? bueno el onen me vale quiere decir el onen me vale no dice me bajá allí dice no dice me bajá porque se ha querido a jugar a otro salto esa foto de acá y maril escute no dice me bajá está patur de la mitzvot si lo hace de la mitzvah bien no se lo cuenta para el zimún tampoco y no hay otro que diga me bajá porque te saco y la jová no tampoco está patur bien otros que hagan zimún y saco de todo esto es lo mismo que dijiste es un sinónimo no 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 esto es onen si sí es 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 ahora está ocupándose del metro está cuidándolo está arreglando las cosas no le pasa nada que me entierro no entiendo pero que hacen estos anenud en shabbat, no hay anenud en shabbat no hay. Me'cer, veo gem, cintabe se va, maquinado, ni es como corresponde como había parecido mi vecino, va a ser Montuvio Manobra Y yo le había padecido, padeció el justo, más que mi sata shambat. Mi sata babán, a una casa. Mami sentando shambat, se llama pero viene el hijo, el lío, el que tiene en almacén. Entonces, le padeció mi mamá, ¿qué hago? Y yo le dije, mi mamá, ahora olvidate, no hay que hacer, shambat normal. No hay amenud, no hay amenud, no hay amenud, se sudan todo como corresponde. Me hace peo gel, se va para comer, no se puede sentar en el piso, peo gel va a sal, y yo te guía y come carne, toma vino, me marejo, me marejo, me marejo, me marejo, me marejo, me marejo. Y se demulé, se demulé, se demulé, todo normal, está hallado de toda la misión, no existe. ¿Por qué? Porque no hay lo que hacer el shambat en el mes. Nada, no hay lo que ocuparse, no se puede hacer absolutamente nada. En el mismo Muxer, se hace shambat normal. De ajayar, de quería shambat, de fina, de fina, de fina, de mejor misión, de la moneda, pero ajayar de todas las misión, todo, absolutamente todo, de quería shambat, de fina, 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 y el el cabal snakes, el cabal James, el Shambat, el cabal James, el Duma Neymar. Hoy, bueno, no 하itar el postim, como haría para el Shabbat. El cabal James, no tiene mitos de ninguna mitos. Hayad, de todas las mitos, porque hay un no ocuparse del mes, todas las obligaciones que hay, están sobre ella. Vamos. Y te pillino esto demas, Ari, Ari, te pillino esto demas, lo que acabo de aclarar lo que dijo etcétera, viene a indicar que no tiene pitur de ninguna mitzvah, al ser que no hay de qué ocuparse del mes todas las obligaciones que competen a cualquier yehudí, las tiene todas sobre él al 100% ahora, lo que nos postimaban es por ejemplo apenas termina Shabbat ahora es así, empieza a ocuparse del mes y de hecho, acá bueno porque estamos en Argentina, hay una ley que nos entierra de noche, etcétera y Zahel, está empieza con todos los partidos y nos tiene la misma noche ¿bien? entonces ahí, ni bien termina Shabbat él ya entraría en el concepto de Onel no podría ser Abdalá, etcétera no podría ser el Zahul Aposkín trae vueltas cómo lograr ganar una misión mágica entonces dice bueno, que haga el minial temprano de Arbi antes de estar en el Cochadín todavía Shabbat no puede estar aún él hace Arbi y así si si se 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 y 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 parece que estás confundido y se ha demarado voy a marcar diferencias para los dólares ninguna opinión ni tan la camada también si te va a servir como realidad porque mi madre quien te dijo di el 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 que y 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